Está abierta la investigación, conociendo todo lo que sucedió. Hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también. También se presentaron fragmentos de un video. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Los acontecimientos que tuvieron lugar en Tierra Caliente, en Guerrero, han dejado fríos, apropios y extraños. El presidente López Obrador ha ordenado que se inicien las pesquisas contra los responsables de acabar con la vida del alcalde y de su padre. Hoy vamos a platicarte en qué van estas pesquisas y cómo es que el presidente López Obrador mandó prácticamente acercar esta población para dar con los responsables y garantizar cero impunidad a las familias de estos funcionarios. Bueno, ya exfuncionarios. Vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario de Seguridad y también me gustaría más adelante mostrarte pues algunas imágenes y declaraciones del presidente López Obrador, donde deja muy claro que su lealtad está con el pueblo de México. Vamos a escuchar. En San Miguel, Totolapan, en el estado de Guerrero, según información de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, con Conrado Mendoza y su señor padre, exalcalde también de ese municipio, junto con otras 18 personas. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos. En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como los tequileros, que era un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región. Pues ya saben ustedes, esto se dijo del grupo de los tequileros, como podrán apreciarse, ese fue también el último día en el que Tatiana Cloutier fungió como secretaria de Economía. ¿Qué más se dijo al respecto de estos delincuentes? Bueno, se filtró o se dio a conocer por parte del Fresa que iban por él. Él mismo hace un relato de hechos, hace un relato que nadie pidió. Sin embargo, dentro de este relato, pues dice que va a tomar medidas importantes contra los responsables de este tema. Muchos se preguntan qué es lo que hacía este sujeto en una reunión con el exalcalde. Las respuestas no las tenemos hasta el momento, pero se siguen las indagatorias. Ya el subsecretario de Seguridad ya dio a conocer parte de algunas líneas de investigación y ahora es lo que dice el presidente López Obrador sobre lo que va a seguir al respecto de esta investigación. Vamos a escuchar. Sobre estos lamentables hechos, en San Miguel Totolapa, en la Tierra Caliente, en Guerrero. Está abierta la investigación, conociendo todo lo que sucedió, el enfrentamiento, los que participaron. Y sí, también hoy en la mañana se presentaron fragmentos de un video que una de las personas vinculadas a estos grupos dio a conocer. Puedo comentarles que pronto vamos a tener ya información y espero que se castigue a los responsables, que se detenga y se castigue a los responsables. ¿Cuál es el contexto de estas declaraciones del presidente? Porque algunos lo criticaron porque dice espero que se sancione a los responsables. Ahí les va. La cuestión es que muchas de las veces el presidente López Obrador o digamos ya no el presidente, los aparatos de nuestro país, las fiscalías, las policías logran detener a los delincuentes, logran capturarlos. Pero ¿qué pasa? Los presentan ante el juez y los jueces los liberan. Por eso es que el presidente López Obrador pide una sanción para estos responsables. ¿Qué es lo que toca? El presidente López Obrador en los próximos días va a dar la noticia de la detención de algunos de los implicados en estos hechos. Pero se espera que cuando se dé esta noticia, pues también el Poder Judicial logre sancionar y logre llegar hasta la sentencia condenatoria de los responsables de acabar con la vida del alcalde y de su padre. Ahora, ante pregunta expresa sobre el tema de seguridad, ¿esto contestó el presidente López Obrador? Que no es un asunto de autoridades locales, es un asunto gravísimo, donde pierden la vida 20 personas. Eso no está para acuerdos, eso está para investigación y para que se aplique la ley. ¿Entonces el reforzamiento es descartado por el momento? Sí, y se ha estado atendiendo la zona. Yo les comentaba que hace como un mes se negaron órdenes de cateo, un juez. Y ya cuando se autorizaron pues ya no se encontró nada, al contrario, hubo resistencias de ciertos grupos de pobladores a la presencia del Ejército. Entonces, hemos estado ahí y estamos ahí. Por último, este tema, sólo preguntarle si la gobernadora le ha solicitado el apoyo para intervenir precisamente en esta zona ante este tipo de hechos de violencia. Sí, y está Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría, y ellos llevan a cabo la investigación y están haciendo un buen trabajo. Presidente, y en un segundo tema. Hace unos días, la semana pasada, en particular el viernes, un juez federal frenó este plan de estudios de la SEP que se implementa en varios centenares de escuelas de todo el país de educación básica, una resolución judicial. ¿Para qué? Para frenar la implementación de este nuevo plan educativo de la SEP en 960 escuelas que representan un plan piloto precisamente para echar a andar este nuevo plan. ¿Qué opina de esta resolución y sobre todo de las críticas que hizo este juez en el sentido de que se pretende experimentar con los maestros y con los alumnos con este plan que no se conoce? Sí, es natural que esto suceda porque se trata… Una vez más, una vez más el presidente López Obrador presentando soluciones a los problemas de nuestro país y el Poder Judicial frenando las acciones de un gobierno que se ha dedicado a tratar de acabar con un problema heredado de inseguridad a través de programas sociales, a través del libre desarrollo de la persona y también a través de la implementación de vigilancia, a través de la implementación de funcionarios que busquen por mejorar el servicio público, por garantizar las libertades como los soldados que, ya lo ha dicho el presidente López Obrador, son pueblo vestido con uniforme. Vamos a ver. Lleva, truene, relajate. Acampallé los soldados, ahí están, en la sierra, atendiendo los desastres naturales, atendiendo a la población de nuestro país, atendiendo a los jóvenes del servicio militar. Ahí está, esta institución noble que afortunadamente ha sido empoderada y que afortunadamente también se ha venido, pues, autoconstruyendo de una forma muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Un ejército que rompía las garantías, hoy es un ejército mucho más amigable y mucho más especializado que el que se conociera en tiempos anteriores. Amigas y amigos, pues llegamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y para México el marcha. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!